No son de pura, ¿verdad? Yo sigo acá con ganas de verlo No los dejo de extrañar y cada vez más los he hecho de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que está en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuerte ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan un labio Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Dime cómo es el bebé, ese pequeñín, que tanto yo sueño Si yo pudiera querer, mirar lo que sé, es lo que deseo Mira a tu hermana mayor, que si quiere Dios, voy para sus quince ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan un labio Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando